A mí no me digas que yo no te llevo porque contigo soy feliz Muy buenas tardes, en una verdadera juzgada perfecta le saluda Héctor Villara desde Cienfuegos, la perla del sur y aquí tenemos en su cajón de bateo natural a un hombre que tengo que presentar como una de las entrevistas que me faltaba en mi carrera profesional, hoy estoy cumpliendo un sueño y lo voy a hacer así, con los atuendos rojos del equipo Cuba porque esto es televisión, es imagen, como él lo hacía poniéndose las mangas hacia arriba y a enfrentar al gigante del escambray, Antonio Muñoz Muchas gracias Héctor, por esta jugada perfecta que tú has venido desde La Habana hasta Cienfuegos para realizar este sueño Si tú fueras pinche, yo ya a ti no te bateaba porque tú eres un gran lanzador de la jugada perfecta ¿Cómo se siente en su cajón de bateo aquí en Cienfuegos? Me siento muy cómodo y en estos momentos Pedro José Rodríguez y Antonio Muñoz estamos trabajando de escao con los talentos y estamos revisando todos los equipos que vienen por aquí para ver qué talentos pueden servir para el futuro más adelante del mejor cubano revolucionario Por supuesto que quisimos hacerlo en este cajón de bateo donde lo hacen los siniestros y donde tantos años jugó este grande es Antonio Muñoz en una verdadera jugada perfecta de lo que a usted le gusta La pelota, profesor, así usted impresiona esa espada y ese tamaño no, 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 que no entonces no le puedo lanzar vamos a sentarnos, por supuesto tenemos unas banquetas preparadas y qué mejor set que este el 5 de septiembre Gracias Héctor, vamos Solo tengo la sensación de poder Jugada perfecta Solo confía en tu destino Jugada perfecta Y ahora voy a hacerlo así nuevamente porque soy yo el que estoy al bate ¿Por qué Muñoz? ¿Por qué tanto así? Bueno, mira, cuando yo comencé a jugar B. Nacional con Azucarero se tomó un modelo de traje en Cuba que era sin mangas visitador y con mangas un club entonces daban un tipo de sudario que era un jersey y yo siempre he sudado mucho y se me pegaba el jersey cada vez que prácticamente jugaba visitador y entonces yo para sentirme más cómodo sentirme más despejado a la hora de batear más relajado pues yo me despegaba las mangas del jersey y fue una manía que me quedó que después ya si no lo hacía creía que no bateaba y creo que eso me dio un gran resultado porque en 16.000 veces bate batear 301 no es fácil Acabamos de ver un minuto de imágenes suyas su carrera deportiva que tanta gloria ha dado a nuestro baseball comenzamos con la clásica ¿Qué sientes aquí adentro al ver esas imágenes? Bueno, de verdad te digo que al ver esas imágenes yo me siento realizado y gracias a ti que la estás poniendo y que me estás entrevistando pero siento la pasión del béisbol cubano siento el deseo de volver a un terreno de béisbol que ya no puedo por mis 71 años y siento lo que siente el pueblo de Cuba la emoción de Bela Muñoz cuando daba esos honrones cuando hacía esa jugada y que fueron varias yo solo no te puedo hablar del honrón que siempre ponen en la televisión del 80 yo no me canso de ver ese honrón y además ese día estaba vestido no solo es el del 80 estaba vestido de rojo claro, pues eso viene así como debe ser y corresponde esa es una de las imágenes que más me viene a la mente cuando yo pienso en el béisbol cubano Antonio Muñoz esta suya Agustín Marquetti en el 86 por supuesto el clásico mundial de béisbol y aquel honrón de Cepeda es decir que en mi mente es uno de los momentos más grandes de nuestro béisbol y yo quiero en una jugada perfecta que usted me lo regale aquí bueno, yo te voy a regalar el honrón del 80 contándote la verdad ajá, bueno a ver mira es un juego cerrado pichando Braudilio Binen que para mí aparte de ser mi compañero y mi gran amigo es uno de los mejores piches que ha tenido Cuba siempre le pichaba Corea Japón Estados Unidos y Binen se faja con Japón y cero a cero cero a cero y cada vez que Binen venía para el dogado eso sí es así decía háganme una caballero si no vamos a estar hasta mañana aquí y cuando nos sacan el el sexto irnos a nosotros yo le digo a Pedro Jova enciéndeme un cigarro cuando venga que yo le voy a dar el honrón al chino le dije yo créanme se lo dije sí y cuando yo vengo de primera base como era un visitador Jova me tenía el cigarro encendido y yo le digo dame el casco y dame el bate y Jova Pedro Jova me dio el bate y el casco pero Sergio Boge mira como estaban los nervios que Sergio Boge se estaba fumando un cigarro y al verme fumando me pidió que le encendieran un cigarro él también pero me tocó el bate y ya nosotros que eso se ha perdido un poco en la pelota cubana Juan Ealo chequeaba los juegos de los contrarios y Juan Ealo nos decía que Takamoto cuando tiraba por arriba del brazo tiraba entre 95 y 96 millas y cuando tiraba por el lateral tiraba curva de slide y sinceramente ya un poco de experiencia y muy bien preparado que estaba yo vi que Takamoto tiró por arriba el brazo y le solté el aluminio y ganó Cuba con ese jorrón histórico continuamos hoy en una verdadera juzgada perfecta ahora más que nunca con lo que a usted le gusta la pelota y uno de los van 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 vinazos más grandes en la historia del beisbol cubano papea gigante del escambray Antonio Muñoz juego 0 a 0 la decisión del mundial de 1980 listo el pecho aquí viene le tira un batazo alto o largo se va se va se va se fue un ron para Antonio Muñoz pone adelante a Cuba en este decisivo juego de la historia 30 años de ese honrón que vale la pena volverlo a ver una y otra vez. Muchas gracias por permitirnos estar aquí y por disfrutar este honrón conmigo y con los amigos televidentes en una jugada perfecta. Yo te doy las gracias por las imágenes que tú pones de Antonio Muñoz, pero a la vez te doy las gracias y te agradezco que hayas venido a Cienfuegos a hacerme la jugada perfecta, esa jugada que tú no la fallas, porque yo sigo la televisión cubana y te hemos visto en otros lugares del mundo haciendo la jugada perfecta y me gustó mucho. De la forma que divertiste, Javier, tía, con la jugada perfecta que le hiciste. Bueno, espero que usted se divierta aquí porque es para eso, para pasar un rato realmente único. Ahora Muñoz, usted es un ídolo dentro del béisbol cubano, pero también aquí en Cienfuegos. ¿Por qué llega a Cienfuegos después de estar en Azucarero, después de jugar en Santi Espíritus y aquí se queda? Esta es la ciudad que más me gusta a mí, decía el Beni. Yo llego a Cienfuegos con Pedro José Rodríguez Cheíto a unos carnavales y la noche que salimos a divertirnos un rato... En un buen momento entonces. En un buen momento. Yo conozco la que fue mi esposa, la madre de mi jimagua, Silvia Lucía Carrasana. Y la conocí en los carnavales con su familia y me enamoré. Ah, es como la canción entonces. Me enamoré. Del Beni, con ella me quedé. Con ella me quedé. Y entonces después seguí viniendo a Cienfuegos, nos enamoramos, conversábamos y me casé aquí en Cienfuegos. Y bueno, la vida es así. Nos separamos, pero tenemos buena relación a través de mis hijas, las mellizas del bolivor cubano. Una usaba el 6 y otra el 5 por Cheíto y por Muñoz. Y después, bueno, pues siguió la vida deportiva, la vida social, la vida de pueblo. Y me encontré otra muchacha, me casé de papeles con ella. ¿Y tiene un pequeñín ahora? Ahora tengo un pequeñín que se llama Víctor Antoine y juega a primera base de derecho. ¿Qué sucede? Que en estos momentos ya he tomado algo que es importante en la vida, lo más preciado de una casa, los niños. Y estoy entrenando niños y me va muy bien. Yo comencé con tres niños, Víctor, mi hijo, Diago y Kendrick. Y los padres se enteraron y ya llegué a tener 43 niños. De esos 43, ya muchos han cumplido. ¿Y las edades? Ocho, nueve años que ya pasaron a nueve y diez. Y las edades que yo mantengo ahora son cuatro, cinco, seis, hasta siete años. ¿Tú te imaginas un niño de cuatro años en un terreno de pelota? Pero yo lo llamo, yo lo controlo y comenzamos a enseñarle los primeros fundamentos del mejor cubano. Bueno, pues no nos vamos a imaginar. Lo vamos a ver a través de la televisión cubana en Tele Rebel del Canal de los Deportes en Cuba y en el Canal Habana. Aquí, en una juzgada perfecta, bueno, vista hace fe. Vamos a ver este momento donde este grande sigue rindiendo. ¿Y de qué manera? Ahora con las categorías infantiles. Niños de cuatro o cinco años. Yo quiero ver este. Yo quiero ser segunda base. Quiero ser como Muñoz. Porque el Muñoz fue muy tan pelotero. Mi base favorita de la primera porque mi papá fue la primera y yo soy el número cinco del equipo. Este es el bate. Me gusta mucho la pelota y quiero ser como Muñoz que da muchos ratazos. Yo quiero ser un buen pelotero y me siento muy bien con Muñoz aquí. A mí me gusta mucho bater. Yo quiero ser como mi profe Muñoz que la votaba en la Liga Internacional. ¿Y qué edad tú tienes? Ocho años. ¿Y el que está al lado tú? Ocho. ¿Cuántos años? Siete. ¿Y aquel? Cuatro. ¿Cómo tú te llamas? Yo. ¿Y qué vas a tu milla? Sí. ¿Sí? ¿Y qué vas? ¿Cuántos años tú tienes? Cuatro. Yo fui campeón. ¡Detecien fuego! ¡Detecien fuego! ¡Como Muñoz hizo! Señoras y señores, es lo que a ustedes les gusta, la pelota. Ese terrenito conocido como Antonio Muñoz aquí en Cienfuegos y que realmente está haciendo magia. La magia que solo sabe hacer el gigante del escambray. ¡Qué lindo eso, eh! Sí, eso es bellísimo. Hay un interés tremendo en la provincia de Cienfuegos, en la ciudad. Yo creo que eso ha aprendido mucho porque es un trabajo comunitario. No es un trabajo de la I, de la EPA, sino un trabajo que Antonio Muñoz viene realizando a través de un grupo de entrenadores. Al ver que los padres me entregan una de las cosas más preciadas de su casa, que es el niño, y me lo entregan con una confianza tremenda. Y ahí es donde yo de verdad le pongo el esmero que necesita un niño, no solo para que entrene, sino para engañarlo y tenerlo divirtiéndose como nosotros hacemos con ellos. Porque no es solo entrenarlo, sino hacer que el niño se divierta, jugando, en una jugada perfecta. Ya que veíamos estos pequeñines, los primeros pasos de Antonio Muñoz dentro del béisbol, dentro de un terreno de béisbol, con un bate, con un guante, ¿dónde fueron? ¿Cómo? Los primeros pasos de Antonio Muñoz en un terreno de béisbol fueron en Algaba, una finca donde yo nací que había un terrenito de pelota. Pero bueno, no había grupo de niños para hacer un 13 y 14, un 15 y 16, juvenil. Entonces había aquí el acondado. Y ahí yo, una mañana estoy mirando que venía un camión para llevar un grupo de peloteros de la zona, campesinos, a jugar a Winnie Miranda. Y faltaba el primer, el primera base, Gilberto Ruiz. Y entonces le pidieron permiso a mi papá para que yo fuera. Claro, no quiere decir con esto que yo era un destacado pelotero, pero sí jugaba ahí en el campo. Y yo fui, y con tan buena suerte que ese día andaba Natilla Jiménez por Fomento, por Bae, con Pablo García, con Lázaro Teres, con Pedrito Pérez. Y se escuchó que se iba a jugar en Winnie Miranda. Y parece que Natilla le dio por ir a Winnie Miranda a ver si encontraba algún guajirón. Y encontró un guajirón que soy yo. Y después yo vi a ese señor porque yo no conocía a Natilla Jiménez o ese compañero hablando con mi padre. Y entonces le dijo a mi padre que me llevara a Trinidad un día determinado. Que era donde él venía a hacer las pruebas. Yo fui a Trinidad y sí te puedo decir que cuando Natilla me volvió a ver de nuevo que yo di dos o tres batazos, me dijo ya no bates más. Te espero tal día en Santa Clara. Hasta los días de hoy que tú me estás haciendo la jugada perfecta. ¿De dónde surge el sobrenombre del gigante del escambray? El sobrenombre del gigante del escambray me lo pone Salamanca, Bobby Salamanca. Jiqui Quintana me hace una imagen a mí que yo vengo bateando en un pico una loma. Muy importante, muy bonito y le gustó mucho al pueblo. Y entonces Salamanca me puso gigante del escambray y sí me quedó gigante del escambray. ¿Y el número cinco? El número cinco es un poquito largo de contar, pero como estamos en una jugada perfecta, perfecto te lo voy a contar. Adelante. Montejo era miembro del equipo Cuba y ellos van a México y yo en mi primer año cogí el número siete. En el 67 que es mi primer año. Pero en el 68 cuando van a México que pierden, Montejo viene para las villas y querían hacerle un azucarero fuerte que ganara el campeonato, que lo ganó Servio. Lo ganamos los azucareros. Y era por escalafón los números. Yo solo tenía un año. Y entonces cuando llegó Montejo, que era el número siete, Juan Vizcay, que era el comisionado, le dio el siete a Montejo. Yo tuve que coger el veintinueve, pero cuando yo como guajiro al fin, novato de poderle enseñar a mi campesino, a mi padre los trajes de pelota en aquellos tiempos, no les gustó mucho el veintinueve. Pero bueno, ese año yo jugué con el veintinueve. Y entonces el tercer año ya Montejo, que se casa y vive en Santa Clara, va con las villas, con Tabacalero, que él ganó y era las villas. Entonces yo voy con Azucarero. Pero con Azucarero va Inocente y Miranda, que cogía el cinco también. Y entonces yo era mi tercer año y yo dije, bueno, yo quiero el cinco. ¿Por qué? Porque la finca de mi papá, el manguito, se llama el manguito número cinco. Y yo quiero el cinco, que es el número de la finca de mi papá. Y entonces Juan Vizcay me dio el cinco hasta los días de hoy que usa el número cinco. ¿Cuánto mide y pesa Antonio Muñoz en este momento? Bueno, en este momento estoy midiendo, creo que lo mismo, seis y dos, pero peso doscientas cuarenta y cinco libras. Estoy un poquito pasado. Y eso que todavía hace ejercicio usted. Sí, sí. ¿Signo zodiacal? Capricornio. ¿Qué comida le gusta? Bueno, a mí me gusta comer, yo hago buenas caldosas. ¿Ah, sí? Sí, hago buenas caldosas. Pero una de mis comidas preferidas, que yo invito a mis amigos, es la patipanza. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a invitar el equipo de realización, entonces. Es muy buena. ¿Ah, sí? Bueno, vamos para allá. ¿Cuál no le gusta? ¿Qué comida no le gusta? La comida que no me gusta, los frijoles. ¿Cuál es su hobby preferido? ¿Qué hace en sus ratos libres? Bueno, en mis ratos libres veo la televisión y me gusta estar en la casa. Me gustan las flores. ¿Ah, sí? Tengo unas cuantas matas de flores. Y sé que cultiva su yerbabuena por ahí. Oye, Méstor, tengo en mi casa una planta de yerbabuena en una palangana, que te voy a invitar para hacer una jugada perfecta. Está muy bien. Bueno, se impone su mayor defecto. Mi mayor defecto, que no me gusta la mentira. Pero eso es una virtud. Bueno, pero eso es un defecto que tenemos mucho. Cuando es, no, no, vamos a decirle... ¿Qué es muy directo? Soy muy directo. Ajá. Y entonces, ¿su mayor virtud? Mi mayor virtud es ser social. Oye, eso es una combinación perfecta. Sí, voy a decir. Directo y a la vez social, porque casi todo el mundo cuando es directo... Pero yo soy social, yo me llevo bien con todo el mundo. Yo jamás pienso que haya una persona que pueda hablar más de mí. ¿Qué música le gusta? Me gusta el son. Me gustan mucho los temas de Adalberto Álvarez. Yo fui muy amigo de Meme, el papá de Adalberto. Y después seguí mucho a Adalberto desde que venía con los Perincos en Camagüey. Después con Son 14, que cantaba Tiburón o canta Tiburón. Y ahora con Adalberto y Susón, pues sigo mucho a Adalberto. Una jugada musical. Para usted, un cortico de Adalberto Álvarez y Susón. Y enseguida estamos de vuelta al 5 de septiembre. Pide el tema que usted quiera, que rápido se lo ponemos. ¿Qué tú quieres que le den? Ah, yo. Antonio Muñoz, gigante del escambrado. La casa está repleta y ya nunca ven más. Y todos se preguntan qué dirán de cuál. Él abre los caminos, esa es la verdad. Vamos a darle copo a ver qué nos da. La gente sale, la gente viene y todo pide lo que les conviene. Voy a pedir lo bueno para mi mamá y para mi familia la tranquilidad. Que todo el mundo en esta tierra se porte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada. ¡Gracias! No tengas pena, pide pa' ti. No pide cosas malas que te vas a repetir. Y que tú quieres que te den. Y que tú quieres que te den. Rosa Zaya, duerme. Oye, abate. Y que tú quieres que te den. Florio André, duro. Comito a la fe. Y que tú quieres que te den. Y que tú quieres que te den. Dime qué es lo que tú quieres que te den. Y que tú quieres que te den. Pidele al chancón para que te sientas bien. Y que tú quieres que te den. Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron. Y en una verdadera jugada musical regresamos. En la jugada perfecta con el gigante del escambray. Y por supuesto su criterio. Han pasado 60 años ya del inicio de nuestras series nacionales. Y todavía hoy más que nunca sigue siendo un lujo ver a través de la televisión. Por esta situación de la pandemia que enfrenta este planeta tierra. COVID-19 que te vamos a ganar. Y bueno, así todo muchos piensan que no tiene la calidad de antaño Muñoz. Tenemos personas como usted que nos pueden ayudar por supuesto a descifrar qué es lo que estamos haciendo bien. Qué es lo que estamos haciendo mal en estos 60 años que hoy se cumplen en las series nacionales. Yo entiendo que los 60 años que ha transcurrido de la pelota nacional cubana. En estos momentos de pandemia, en estos momentos difíciles que estamos viviendo todo. Las cosas se están haciendo bien. ¿Por qué? Porque ese trabajo de recuperar el talento, de seguirlo. De después de agruparlo y llevarlo a una selección. Eso es un trabajo que va a tener resultado en Cuba. Y hay algo muy importante en estas 60 series nacionales de Béjol. Que los equipos, como se dice en el Béjol, vienen empujando. Otra cosa que yo no estoy, en lo que yo no estoy de acuerdo. Yo lo digo, eso es muy claro. Y si me estás entrevistando, te digo la verdad. Yo creo que no debe ser el manager del equipo de Cuba el que gane el campeonato. Y yo creo que no. Estoy con usted. Y yo creo que no debe ser el coche de tercera el amigo del manager. Tú puedes quedarle en el octavo o en el doce y ser el mejor coche de tercera. Y ese es el que debe ir al equipo de Cuba. Y debe ser el mejor coche de primera y ese es el que debe ir al equipo de Cuba. Y como mismo se chequean los juegos, chequean los managers. Y el que tú veas con más resultados, con más estrategias, es el que debe ir al equipo de Cuba. E incluso esa tesis de que no tiene que ser de los que están dirigiendo en el Béjol. O sí para que vean a todos los peloteros que existen en la isla. Bueno, sí te digo que el manager sí debe estar incluido en el Béjol. Eso se quiso hacer un año en Cuba de que el manager no tenía que dirigir. Yo creo que si dirige aprende más. Y yo creo que si dirige se le dan más situaciones de juego. Y está más dentro del Béjol. Y a la hora que llega el equipo de Cuba, pues va mejor preparado porque puede hacer más estrategias. Bueno, Muñoz, precisamente he encontrado realmente un ambiente espectacular aquí dentro de los Cienfuegueros como seres humanos. Pero dentro del equipo de Cienfuegos con Angarica a la cabeza como comisionado provincial, Alain. Todos los peloteros se ven cohesionados. Eso es fundamental dentro de un equipo de Béjol. Eso es un trabajo que es de año. Que se viene realizando hace años que agrupamos un grupo de compañeros en la provincia maravillosa. En el bateo estaba Héctor Oliveira, Pedro José Rodríguez y Antonio Muñoz. Para tocar la bola estaba Renberto Rosel y José Rodríguez. En los andines estaba Miguel Vázquez. Y eso fue, como director estaba Hidalgo Abreu. Y eso lo manejamos de una forma que se llegó a alcanzar un tercer lugar. Y después nos detuvimos un poquito porque hay hombres que piensan y tú tienes que dejar lo que piensas. Y pensaron de su forma. Y gracias a Dios, como se dice, está muy bien. Y se nos cayó un poquito el equipo. Pero después nos enfrentamos al trabajo de nuevo. Con Angarica al frente, con Alain, con Jojito, con un grupo de entrenadores jóvenes. Muy conocedores del Béjol en la provincia. Y ya tuve los resultados que tuvimos el año pasado. Porque clasificar entre los seis primeros de Cuba para Cienfuegos, una provincia joven, es un gran resultado. Y este año le estamos dando un alegrón grande al pueblo de Cienfuegos. El mensaje para despedir este programa en una verdadera jugada perfecta. El mensaje que yo le puedo dar al pueblo de Cuba, y en especial a la provincia de Cienfuegos, y a ti que me entrevistas, es que los atletas jóvenes sigan el ejemplo de Antonio Muñoz. Muñoz, y cuando no esté aquí físicamente, ¿cómo le gustaría ser recordado por todos los compañeros que están ahora mismo detrás de cámara, y que están atentos a cada palabra suya por este comentarista y por el béisbol cubano? Cuando yo no esté físicamente, el día que yo muriera, tenían que enterrarme en la tierra. Y sembrarme una mata de más agua que se iban a hacer los bates de más votos en el mundo. Entonces eso es lo que quiero. Y eso es lo que le pido a mi pueblo. Maestro, un verdadero placer. Una verdadera jugada perfecta. Gracias, Héctor. Gracias siempre a usted, el gigante del escambray. No solamente por su estatura, sino por ese gran corazón que lleva las cuatro letras. Gracias. Cuba. Antonio Muñoz es Cuba, señores. Gracias, hermano. Listo el pecho. Aquí viene. Le tiene un batazo. Alco largo. No hay fin. Se va, se va, se va. Se fue. Con león para Antonio Muñoz. La tirada de tu batazo. Alco largo. Es que la mañana te inspirará. Me encanta tu actividad. Quiena de mi sangre. Lanzamiento. El burrido. Le tiene un batazo. Alco largo. Se va, se va, se va, se va. Se fue. Alco largo. Alco largo. Alco largo. Alco largo. Alco largo. Gracias por ver el video.